¡Suscríbete! Que le dio ya pues los efectos particulares y demás Y la verdad es que está bastante bien en el tema del lore Porque el arquetipo en sí está basado en las figuras y conceptos de la teología abrahámica Exceptuando con The Net Dark Lord que es el Link Pero bueno, realmente ese monstruo es algo especial, tiene otro lore Y el tema de que sea tributo oscuridad, pese a ser de tipo Hada Es básicamente para representar los ángeles caídos Vamos a ir conociendo un poquito los monstruos Que la verdad es que el arquetipo es bastante interesante Para empezar el primero que vamos a conocer es Dark Lord Murnistar Murnistar es el monstruo de más alto nivel, de nivel 11 El efecto que tiene es que no puede ser invocado especial Y si esta carta es invocada por sacrificio podemos invocar especial monstruos Dark Lord desde la mano y o el deck Igual al número de monstruos de efecto que el oponente controle Entonces está bastante bien porque la verdad es que nos hace una invocación masiva en el campo de muchos monstruos Dark Lord Además cuando controlemos otro monstruo Dark Lord El oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de carta Y una vez por turno podemos mandar la carta del top del deck al cementerio Igual al número de monstruos Dark Lord en el campo Y si lo hacemos ganamos 500 puntos de vida por cada carta Dark Lord mandada al cementerio por este efecto Esto es básicamente porque los Dark Lord tienen un efecto de la mayoría de ellos de pagar puntos de vida Ya lo iremos viendo después Y este es como un poquito especial porque si que es cierto que es el que nos los recupera y demás Murnistar la verdad es que está bastante clara la referencia Está basado en Lucifer ya que también recibe Lucifer el nombre de Murnistar Y básicamente pues eso es el ángel caído Lucifer En este caso lo veremos que en una de las cartas trampa vemos como se convierte en el ángel caído Después conoceremos a Desire Desire este es uno de los que es más antiguos Si que es cierto que es una carta que puede seguir siendo jugable en muchos decks de Dark Lord Pero es algo ya más vieja El efecto green es que no puede ser invocado especial Además podemos invocar esta carta por sacrificio sacrificando un monstruo de tipo hada Y una vez por turno podemos seleccionar un monstruo pero no te controle Esta carta pierde exactamente 1000 datac y si lo hacemos mandamos esa tarjeta al cementerio Entonces está bastante bien porque no es destrucción es mandar Entonces no tarjeta haría efectos de destrucción y demás Cosa que otro tipo de cartas si Es una carta que es bastante interesante de nuevo La podemos jugar todavía dentro de las builds Desire está basado en Mamón Si lo mismo suena un poco raro pero es el nombre que tiene esa entidad Y más o menos es la entidad que se suele utilizar para representar la codicia, el dinero Todo ese tipo de conceptos Después vamos a conocer a Ixtel Ixtel es ahora mismo una de las mejores del arquetipo Y si vamos a montar un deck la vamos a tener que jugar Ya lo veremos en el deck profile El efecto green es que podemos descartar esta carta y otra carta Dark Lord para robar dos cartas Como efecto rápido además podemos pagar 1000 puntos de vida para seleccionar una carta mágica o trampa Dark Lord En el cementerio y aplicar ese efecto y después la barajamos dentro del deck Y solo vamos a utilizar cada efecto de Ixtel una vez por turno Y solo podemos invocar especial una o más Ixtel por turno El efecto de Ixtel es muy sencillo Todos los monstruos Dark Lord tienen un efecto de pagar puntos de vida que es el mismo para todos Pagamos 1000 puntos de vida y cogemos el efecto de una mágica o trampa Y luego tenemos el efecto de descarte Cada monstruo tiene un efecto de descarte particular descartando al menos una carta Dark Lord Ixtel es el poder de robo y es por eso tan importante Además Ixtel es la representación de Ixtel o Ixtap Una antigua diosa maya que básicamente era la del suicidio Después vamos a ver a Tezcalt y Poca Tezcalt y Poca es otro de los nuevos que le sacaron de apoyo al deck El efecto que tiene es que si uno más monstruos Dark Lord que controlemos fuese a ser destruidos por efecto de carta o por batalla Podemos descartar esta carta en su lugar Básicamente es una hand trap para defender, cosa que está bastante bien Después tiene el efecto común que tienen todos los Dark Lord De pagar puntos de vida, 1000 puntos durante el turno de cualquier jugador Para seleccionar una mágica o trampadarlo en el cementerio Aplicar esa tarjeta y barajarla dentro del deck Y además solo podemos utilizar ese efecto de Tezcalt y Poca una vez por turno Y solo podemos invocar especial uno más Tezcalt y Poca una vez por turno Está bastante bien Tezcalt y Poca, la verdad es que sirve como una defensa al mazo Así que es una carta bastante útil Y el tema de la representación es bastante clara Representa a Tezcalt y Poca Una deidad azteca que además tenía el día de Toxcalt Que se celebraba en mayo en homenaje a esta deidad El siguiente que vamos a conocer es Asmodeus Asmodeus es de los más antiguos, representa Asmodeus Es bastante clara la referencia ya que el nombre no lo cambiaron demasiado Y el efecto que tiene es que no puede ser invocado especial desde el deck o el cementerio Además una vez por turno podemos mandar un monstruo de tipo Hada desde el deck al cementerio Y además si esta carta que controlamos es destruida y mandada al cementerio Invocamos especial una ficha Asmo de tipo Hada de atributo oscuridad de nivel 5, 1800, 1300 Y una ficha Deus de tipo Hada de atributo oscuridad de nivel 3, de 1200, 1200 La ficha Asmo no puede ser destruida por efectos de carta Y la ficha Deus no puede ser destruida por batalla Tiene un efecto bastante interesante pero si que es cierto que ahora mismo no es tan útil dentro del mazo Si que el generarnos dos fichas podría servirnos para invocar por sacrificio los Dark Lords Pero tienen ya cartas que nos invocan especial entonces no es una carta tan utilizable ahora mismo Conoceremos también a Supervia Supervia es una de esas cartas que si que vamos a llevar en la build porque sigue siendo una carta muy importante para el mazo Supervia no es más que la representación de Supervia del latín Pride Es básicamente es la representación del orgullo Y básicamente tiene un efecto muy sencillo pero que funciona muy bien dentro del mazo Y es que cuando es invocado especial desde el cementerio seleccionamos un tipo Hada en nuestro cementerio Excepto un Supervia le invocamos especial Entonces nos va a servir muchísimo para invocar a los Dark Lords desde el cementerio Cosa que nos va a dar mucho juego sobre todo Crystal Porque la vamos a descartar junto con Supervia para robar dos cartas y luego invocamos el Supervia y demás Entonces está bastante bien Conoceremos también a Cerato, otro de los antiguos pero si que es cierto que se puede jugar ahora mismo en el mazo Es una carta que funciona más como win condition para el arquetipo Más que como una carta core para el mazo Pero si que es cierto que está bastante bien Si controlamos cuatro más monstruos de oscuridad con diferentes nombres en el cementerio Podemos invocar esta carta por sacrificio sacrificando un monstruo de oscuridad Entonces está bastante bien porque se invoca bastante sencillo en mazo Pero si que es cierto que la vamos a poder invocar especial Además podemos mandar un monstruo de oscuridad de nuestra mano al cementerio Para destruir todos los monstruos que el oponente controle Y una vez por turno durante la deface y este efecto fue activado destruimos esta carta Entonces está bastante bien porque hace de Ray Geki al oponente Entonces es bastante bueno Además es descartando un monstruo de oscuridad por lo cual podemos descartar Supervia por ejemplo Para luego acceder al de este cementerio Así que es una carta bastante útil Cerato es otra de las representaciones del deck de Lucifer Pero si que es cierto que esta carta tiene un lore aparte Hay un monstruo que se llama Cera o Cera Que bueno a lo largo de la historia de esa carta Pues se va convirtiendo de un ángel bueno a un ángel malvado Entonces Darlor Cerato sería como su forma ya oscura Después conoceremos también a Nasten Nasten también es una de las cartas que ahora mismo son bastante importantes dentro del arquetipo Ya que es la única que se puede invocar especial directamente desde la mano Cosa que los otros Darlor no pueden, necesitan cartas y demás El efecto que tiene es que podemos descartar otras dos cartas Darlor Para invocar esta carta especial desde la mano Y luego tiene el efecto rápido de pagar mil puntos de vida en el turno de cualquier jugador Para seleccionar una mágica o trampa Darlor y aplicar ese efecto y barjarla dentro del deck Además solo podemos utilizar ese efecto una vez por turno Y solo podemos invocar especial uno o más Nasten por turno Es una de las mejores cartas junto con Eastel Porque la verdad es que se invoca muy fácil ella a sí misma Y el hecho de que nos genere tantos materiales en cementerio a veces molesta Pero sí que es cierto que es muy útil La carta nos representa más que a Mastema Uno de los ángeles que persigue el mal en el libro de los jubileos El siguiente que veremos es Andusk Andusk es otro de los nuevos que nos salieron Y la verdad es que no es mala carta Pero sí que es cierto que quizás es un poco el peor de todos los nuevos Podemos descartar esta carta y una carta Darlor Para seleccionar una carta Darlor en el cementerio y añadirle a la mano Nos sirve para hacer un poquito de recuerdo de las cartas mágica y trampa Para volverlas a activar de nuevo Además luego tiene el efecto de que durante el turno de cualquier jugador Pagamos mil puntos de vida para seleccionar una mágica o trampa Darlor En el cementerio y aplicar ese efecto Y después la barjamos dentro del deck Además solo podemos utilizar cada efecto de Andusk una vez por turno Y solo podemos invocar especial uno más Andusk por turno Andusk la verdad es que es una carta bastante buena Representa a Andusias Conoceremos también a Darlor E.D. Arae Es una de las cartas antiguas El efecto que tiene es que si es invocado especial desde el cementerio Gana el siguiente efecto Si ataca un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración al oponente Como veis se nota bastante que es una carta antigua Porque tiene un efecto bastante sencillito Y no demasiado útil Es una carta que ahora mismo no se juega Representa a Arae Que eran espíritus femeninos de maldiciones En particular impuestas por un difunto Sobre los culpables de su muerte Realmente no tiene tanto que ver Con lo que sería el lore del arquetipo De representaciones de dioses Pero si que tiene que ver un poquito Con el tema ese de espíritus y demás Conoceremos también a Marie Marie es otra de las antiguas El efecto que tiene es que una vez por turno Durante la standby phase ganamos 200 puntos de vida Y tiene que estar en el cementerio Para activar y resolver este efecto Un efecto que bueno Básicamente se activa Para reponer los puntos de vida Que gastamos con los anteriores María es la representación de la Virgen María La verdad es que es bastante clara Y si que es cierto que bueno En el tema del aspecto No es muy así Después conoceremos a Nulfo Ficul También es uno de los niveles bajos Que tiene el arquetipo También es bastante antiguo El efecto que tiene es que cualquier efecto Que el oponente fuese a activar Que le hiciese ganar puntos de vida Le hace esa cantidad de daño en su lugar Entonces básicamente hace daño De quemado al oponente Es una carta bastante útil En ciertas situaciones Pero no es una carta Que vayamos a jugar dentro de un mazo Darlord Es otra representación también de Lucifer Y el último monstruo Que vamos a conocer es Ukobak Ukobak es uno de los nuevos Que nos salieron Quizás de los más nuevos de arquetipo Y si que es cierto Que es de los pocos niveles bajos Que vamos a utilizar dentro del deck El efecto que tiene es que si es invocado Normal o especial Podemos mandar una carta Darlord Del deck al cementerio Y solo vamos a utilizar Este efecto de Ukobak Una vez por turno Está muy bien Porque es un Fulis Burial Genérico Porque se aplica a mágicas Y a cartas trampa Es una carta bastante buena Porque nos va a servir Para tirar monstruos Como por ejemplo Supervia O si no cartas mágicas y trampas Para luego activar los efectos Ukobak es la representación De un Ukobach Que es básicamente Un demonio menor del infierno Por eso es el monstruo Más pequeño del arquetipo Eso sería en lo referente A los monstruos de main deck En cuanto a las cartas mágicas No tienen demasiadas Tienen dos Si que es cierto Que tienen más cartas trampa Pero la verdad es que Las dos son muy buenas Tenemos Darlord Contact Darlord Contact Es una carta normal Que el efecto que tiene Es el de un monster reborn Nos invoca especial Un monstruo Darlord Desde el cementerio En posición de defensa Y solo podemos activar Un contact por turno Pero si que es cierto Que con los efectos De los Darlord De pagar mil puntos de vida Vamos a luego poder Volver a activar esta carta Así que es una carta Bastante útil En la carta en si Nos muestra como Nasten desde una De esas pirámides Aztecas y demás Contacta con el cielo Y se le abren las puertas Al cielo Sería como la representación De como algunas deidades De esas mallas y demás Llegan a lo que sería El propio cielo Después tenemos Vanishmen of the Darlords El efecto que tiene Es que nos añade Una carta Darlord Del deck a la mano Y excepto un Vanishmen of the Darlords Y solo podemos activar Un Vanishmen of the Darlords Por turno Básicamente es un buscador Para el deck Lo mismo que el anterior Podemos volverlo a activar Con el efecto De los monstruos Darlords Es una carta muy buena Ya que nos busca Cualquier carta Darlord Y esa mágica trampa monstruo Así que es una carta muy útil Y la representación De esta carta Lo que se ve Es básicamente Como destierran A los Darlords Desde el cielo Y los mandan A la tierra de nuevo En cuanto a cartas Trampa Si que es cierto Que tenemos cuatro Tenemos alguna más Dentro del arquetipo Pero curiosamente Son las cartas Que vamos a jugar Solo una copia Dentro del mazo Porque las vamos a utilizar En cementerio La primera es Darlords Rebellion Darlords Rebellion Es una de las mejores Realmente El efecto que tiene Es que mandamos Un monstruo Darlord De la mano boca arriba A nuestro campo Al cementerio Para destruir una carta En el campo Y solo podemos activar Una Darlords Rebellion Una vez por turno Es una destrucción Bastante buena De cualquier carta en campo Pues lo cual Lo hace una carta Bastante útil Además La carta en si Demuestra como Dios El de la carta De Solen Yadmen De Solen Warning Y demás Está desterrando A Lucifer A Murninstar Y lo está convirtiendo En lo que sería En un Darlord En los Darlords En los Ángeles Caídos La siguiente que vamos a conocer Es Darlord Destent Es básicamente Otra de las cartas Trampa Esta quizás Si que es cierto Que es un poquito mala El efecto que tiene Es que pagamos la mitad De nuestros puntos de vida Para invocar especial Hasta dos monstruos Darlord Desde cementerio En posición de defensa Con el mismo nivel Que un monstruo boca arriba Al oponente controle Entonces está bastante bien El tema de que es una invocación De dos monstruos Pero si que es cierto Que pagamos la mitad De nuestros puntos de vida Y encima Aunque los Darlords Tengan prácticamente Todos los niveles del juego Si que es cierto Si no vamos a jugar Por ejemplo Los de nivel 4 Y el oponente solo juega Los de nivel 4 Es una carta Que se vuelve bastante mala La siguiente que vamos a conocer Es Darlord Enchantment El encantamiento Darlord Es una carta también Bastante buena Salió junto con la Rebellion Y es bastante útil El efecto que tiene Es que mandamos Un monstruo Darlord De nuestra mano O boca arriba A nuestro campo Al cementerio Para tomar el control De un monstruo boca arriba Al oponente controle Hasta el final del turno Y solo podemos activar Un enchantment por turno O sea básicamente Estamos robandole Un monstruo al oponente Y si lo hacemos En nuestro turno Pues está bastante bien Porque la verdad Es que luego Lo podemos utilizar Para Link Para Steed Para lo que sea Entonces el oponente Puede verse bastante perjudicado Y la última Es el último apoyo Que salió para los Darlord Que es de Santified Darlord El efecto que tiene Es que mandamos Un monstruo Darlord De la mano boca arriba A nuestro campo Al cementerio Para negar los efectos De un monstruo En el campo Hasta el final del turno Y si lo hacemos Ganamos puntos de vida Igual a su ataque Y solo vamos a activar Un de Santified Darlord Una vez por turno Está bastante bien Porque es una negación De efectos muy buena Además no selecciona Por lo cual Cualquier monstruo Que se viese defendido De no poder ser seleccionado Y demás No se ve aplicado Y encima nos cura Puntos de vida En ataque Si seleccionamos Un monstruo Con un ataque muy alto Vamos a curarnos Muchos puntos de vida Por lo cual Luego podemos seguir Haciendo los efectos De pagar los puntos de vida De los Darlord Y por último La última carta Que vamos a conocer Es el monstruo Link Es el apoyo Que le sacaron El último Que todavía no lo tenemos En TCG Solo está en OCG Pero bueno Supongo que acabará viniendo Es un apoyo muy bueno Sobre todo a Lucifer Porque nos viene muy bien Para la mecánica de sacrificio Y es Condemned Dark Lord Como os dije Esta no tiene nada que ver Con lo que sería El concepto Si del arquetipo Porque si que Tiene que ver Con la Condemned Witch Y con lo que sería La historia más De los Forbidden De la doncella De Dios Que empieza a robar Los objetos prohibidos Y acaban desterrando Y demás Porque es ese monstruo Básicamente Pero si que es cierto Que lo han metido ahora Con los Dark Lord Nos viene dos monstruos de hadas Es básicamente Un genérico para hadas Y el efecto que tiene Es que podemos sacrificar Un monstruo de tipo hada Que requiere dos sacrificios Desterrando dos monstruos Del cementerio En su lugar En vez de sacrificándolos Y esto se trata Como una invocación de sacrificio Básicamente Si vamos a invocar Al Lucifer sacrificando Podemos desterrar Dos Dark Lord En el cementerio Y se trata Como la invocación de sacrificio Además podemos descartar Una carta Para seleccionar Un monstruo Dark Lord Que tiene el deck Y elegir entre añadirle A la mano O mandarlo al cementerio Cosa que está bastante bien Para hacer luego El efecto de descarte O si no Para mandarlo al cementerio Si por ejemplo Es un supervia Para luego invocarlo Y solo podemos utilizar Este efecto de Condemned Dark Lord Una vez por turno Además una vez por turno Durante la end phase Ganamos 500 puntos de vida Por cada monstruo De tipo hada en el campo Es una carta Muy 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 buena Como apoyo al Dark Lord Pero si que es cierto Que tenemos el pequeño problema Que es un monstruo de 1600 Entonces es un poquito difícil Que aguante en campo Aún así es un apoyo brutal Que le han sacado al arquetipo Y la verdad es que Estoy deseoso De que lo tengan en TCG Para mejorar Y nada más Este es el arquetipo De los Dark Lord La verdad es que es un arquetipo Bastante chulo Si que es cierto Que es un arquetipo Que cuando salió Fue un arquetipo muy caro Ahora está muy bien de precio No es un mazo competitivo Pero si que es muy divertido Os lo puedo asegurar Cuando subamos el deck profile Lo podréis conocer Y nada Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribidos al canal Si no estáis suscritos Compartidlo con quien queráis O creéis que le puede ser de utilidad Recordad que abajo en la descripción Tendréis link Para descargar el deck Y jugarlo directamente en Yu-Gi-Gi-Pro Pasad por Twitter Para ver noticias Por Facebook Para ver noticias Publicaciones y pequeñas replays Por Instagram Para ver fotos y replays Por Discord Para descargar decks Miaturas Y hablar con nosotros Recordad también Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao